Muchas empresas se vieron afectadas por la seguidilla de incendios de nuestra región. Por lo mismo, la Ceremia de Trabajo en conjunto con CENSE desarrollaron la bonificación a la retención en el puesto del trabajo, que tiene como objetivo proteger la fuente laboral de los trabajadores. Por una parte, este bono cubrirá el 80% de los ingresos mínimo mensual por trabajador durante los primeros tres meses, mientras que por otra parte, la empresa puede prorrogar por tres meses más. En caso de ser así, el monto cubriría el 60% del ingreso mínimo mensual. Este es un subsidio que está entregando el Estado con ocasión de la catástrofe de los incendios forestales que han afectado el país, particularmente hoy día en la región del Maule. Estamos promoviendo, ayudando a los empleadores a efectos puedan completar su ficha de postulación al subsidio que les permite conservar y mantener la fuente laboral de sus trabajadores. Las personas que recibirían esta bonificación son empleados afectados mayores de 18 años de edad, que estén contratados por un periodo mínimo de tres meses, la cual se ejecutaría una vez aplicado el decreto y generado las resoluciones de autorización operadas por el programa de la Subsecretaría del Trabajo y la Dirección de Presupuesto, estimativamente para la segunda semana de febrero. Va a beneficiar a todas las empresas que estén cumpliendo con los parámetros que se ha establecido para acceder al beneficio. No hay un límite. Lo que sí, evidentemente, hay que acreditar que la empresa sí fue afectada por la tragedia de los incendios. No es para cualquier empleador, es para las empresas que fueron dañadas con ocasión de los incendios forestales en este periodo. Los antecedentes que se necesitan para acceder a este bono son el formulario de postulación, una declaración jurada simple en la que describa la situación de riesgo de desvinculación que la afectaría a producto de la catástrofe. Ya lo sabe, los antecedentes deben ser presentados en la Dirección Regional de CENSE para que así tenga la posibilidad de continuar con sus empresas y su puesto de trabajo.